No me dejas A que te enamore una vez más Antes de que regreses a la puerta A que no... Adelante ¿Puedo pasar? Sí, claro, claro, por favor, Mónica Nunca me imaginé que vinieras Siéntate, siéntate, por favor Muchas gracias Viniste a despedirte, ¿adelantaste tu regreso? No, vengo a pedirte un consejo precisamente sobre mi regreso a Los Ángeles Yo sé Yo sé que es extraño que venga contigo a pedirte un consejo Porque apenas nos conocemos Pero no tengo con quién más comentarlo Y necesito a alguien sensato Y que me dé un consejo objetivo y desinteresado Gracias por lo sensato Bueno, al menos te saqué una sonrisa Tienes un problema, ¿verdad? Sí Bueno, si algo puedo hacer, dime Tal vez después que hablemos de lo tuyo Lo hagamos de lo mío Yo también necesito un consejo de alguien sensato Pues haré lo mejor que pueda ¿Entonces tu consejo es que me quede? Eso es lo que yo haría, Mónica Así tus hijos estarían con Gonzalo Pero también contigo Así ellos no estarían tan divididos Y me parece que tú estarías más tranquila, ¿no? Gracias, Osvaldo Si de alguna manera ya había decidido Con tu consejo, mi decisión es más firme Me da mucho gusto Bueno, y ahora me toca a mí darte mi opinión Sobre el conflicto entre Gonzalo, Angélica y tú Te escucho Lucha Lucha por la mujer que has amado todos estos años Que nada te detenga ¿Y Gonzalo? Él siempre ha sabido de tus sentimientos Tu amor lleva muchos más años con Angélica Que la ilusión y el enamoramiento que siente él por ella Ahora te toca a ti, Osvaldo Perdón, ¿me permites? Sí Claro Bueno Sé que prácticamente te acabas de ir Que te acabas de ir de la casa Pero necesito hablar contigo ¿Puedes venir ahora mismo? Sí, sí, por supuesto Pero ¿estás bien? ¿Se te abrió la herida? ¿Sucedió algo? No, no, no Esto es relacionado con mi hija, Nuria Todo quedó al descubierto Y ahora no sé qué hacer Salgo para tu casa en este momento Gracias Discúlpame, Mónica, me tengo que ir Sí, claro, ya oí No hay problema, yo ya te quité mucho tiempo No, no, para nada Ha sido un placer ¿Le pasó algo a Gonzalo? No, no, no sé No sé qué sucede Bueno, gracias por todo Vete con Gonzalo Que yo voy a avisar a mi trabajo Que ahora voy a trabajar desde aquí Ya, ahorita, comienza la puerta Sí, gracias Por favor Gracias, papi Sí, ¿cómo? ¿Cómo que gracias? Ha sido un placer Gracias Por lo visto Siempre nos encontramos En los malos momentos Ay, Mónica ¿Me puedo sentar? Claro, claro Por favor, perdón Gracias Muchas gracias Ya te diste cuenta Que no estoy en el lejos de los momentos Pero me parece que también los dijiste por ti Sí, acabo de discutir con René Pero no quiero hablar de eso Bueno Entonces Hablamos de lo que tú quieres ¿Sí? Yo también necesito distraerme A ver si Si dejo de pensar en todo esto que me tiene tan mal La verdad, tu compañía me cayó del cielo Y a mí la tuya Creo que esto de querer evadir lo que nos pasa Como que no se nos da Se nos tiene que dar Así que, no sé Hablemos del último libro que leíste La última película que viste ¿Te parece? Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a hablar de todo Menos de los problemas Sí ¿De verdad? Sí Sí, por favor ¿Quieres tomar algo? Te invito Sí, gracias ¿De qué sientes cuando finalmente veas a Gonzalo? Pude haberlo visto Él pidió verme Pero para mí Él ya es pasado Amiga, te quiero Nos vemos pronto Muchas gracias ¿Me puedes decir qué hay entre Osvaldo y tú? Perdón No sé a qué viene tu pregunta Me vas a decir que no sabes de quién te hablo Te he visto con mi ex Platicando muchas veces Tú eres Maite Veo que Osvaldo te habló de mí Sí, mucho gusto Y no No hay nada entre tu ex y yo Así que no te preocupes Y por eso está tan atento contigo, ¿verdad? Acabo de conocer a Osvaldo Me parece que es todo un caballero Es un hombre muy atractivo Pero créeme Que no ha mostrado interés en mí Y yo no tengo interés en él ni en nadie Dudo mucho lo que me estás diciendo Los he observado Han estado platicando varias veces Y solo te digo Ten cuidado ¿Cuidado de qué? De que te use A mí me utilizó para tratar de olvidar A la que, según él, es su verdadero amor Angélica Medina Pero yo no me dejé Y ahora tú le resultas perfecta Qué mejor que darle celos a ella andando contigo La ex de Don Gonzalo Veo que me ubicas perfectamente y sabes quién soy Pero creo que estás imaginando cosas donde no las hay Y si me permites, estoy muy ocupada No me interesa estar platicando contigo Sobre aviso, no hay engaño Hi, is Mr. Smith there? Perdón que haya venido a decírtelo Pero pensé que tenías que saberlo Te juro que ya no sé qué voy a hacer He tratado de ponerle un alto a Maite Pero es como si no me escucharan Pues me preocupa su obsesión Porque por lo visto se la pasa vigilándote Maite me dijo que ya nos había visto juntos varias veces Y lo que me preocupa Es lo peligrosa que se puede volver una mujer despechada Bueno Esperemos que esto haya sido todo Y perdón Perdón Te ofrezco una disculpa Y hubiera querido ahorrarte todo este mal rato No, no, no Por mí no te preocupes Solo ten cuidado Gracias 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 a todos Gracias a todos Bueno Creo que es momento de retirarnos Mónica No te vayas Cuando estaba en el hospital yo quería verte Supe, supe que fuiste Pero sucedió un contratiempo ¿Podemos hablar ahora? No sé si sea un buen momento para ti Sí, sí, sí Para mí sí es un buen momento No quiero retrasar esta plática Mónica Ve Yo te espero Mónica Está bien Vamos, Sara Liliana Muchas gracias por tu apoyo Vete a descansar también, ¿sí? Por favor Sí Claro Tienes razón Estoy rendida Por favor, descansa tú también Y solo te doy tus medicinas No, no, no No, no No te preocupes Yo no las tomo después ¿Sí? Por favor Buenas noches, Gonzalo Gracias En cuanto salgan los hombres de Evaristo Vamos a mi despacho, ¿sí? Gracias, Mica Para servirle, señor Con permiso Supe lo que pasó con Raquel en el hospital El día que fuiste a verme Créeme que lo lamento mucho No te preocupes ¿De qué quieres hablarme? Mónica Me acompañas a la sala Ven, no tengas miedo Te invito a un café Ven Siéntate aquí conmigo Aquí está tu café Gracias Mónica Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Porque no me va a alcanzar esta vida Para arrepentirme de todo lo que he hecho Del daño que te provoque a ti A mis hijos A tu madre Creo que tú has sido testigo en estos días De cómo la vida me ha cobrado una a una Todas las que hice Y lo ha hecho con quien más me duele Con quien más quiero Sé que no puedo cambiar el pasado Pero... Pero hoy Hoy deseo estar en paz Y para eso necesito que me perdones Yo sé que Quizá te sea difícil dármelo Pero... Pero necesito que me perdones Gonzalo Yo no quería volver a verte No quería que mis hijos se te acercaran nunca más Pero la vida se rió de mis planes Y el destino por una causa o por otra Los unió Yo ya dejé de hacer resistencia Ya me rendí Dicen que has cambiado Aunque me es difícil creerlo del todo Sí Estoy dispuesta A darte el beneficio de la duda Con eso me conformo Además Tenemos dos hijos en común Y eso Toda la vida nos va a unir Hoy los dos quieren estar de nuevo en su país Cerca de su padre Y yo por eso también voy a regresar Quiero estar en donde ellos estén Me da mucho gusto por ellos Y también me da mucho gusto por ti Y créeme que con acciones Te voy a demostrar que he cambiado Que estoy muy arrepentido de mi pasado Y que eres importante en mi vida No esperes ni un inútil No me dejas A que te enamore una vez más Antes de que regrese a la puerta A que no